Hola que tal a todos, no me faltaban 4 episodios para terminar la temporada, me faltaban 6 pero igual quiero terminar este fin de semana, así que vi 3 capítulos hoy y seguramente voy a 3 capítulos mañana para poder empezar el lunes ya con la tercera temporada de Lost Vi el capítulo 19, 20 y 21 y pasaron bastantes cosas como pueden ver a Lucía le dispararon y estaba muertita, pero voy a hablar un poquito más de eso cuando llegue a este episodio primero tenemos el capítulo de Rose y sus flashbacks, nos enteramos que Rose estaba enferma y es un poquito triste eso pero como pasó con Locke, ella se curó en la isla y me gustó mucho de que esto, de que en el flashback veamos que ella se cruza con Locke en el aeropuerto, que lo ven si ella retira ruedas y que entiende lo que pasó en la isla y que entiende que a ella también le pasó lo mismo, que ella necesitaba un milagro y en la isla tiene ese milagro me gusta mucho el amor que hay entre Bernard y ella es como que, nos enteramos que empezó muy de viejos hace 5 meses nada más y ya se casaron y están felices y quieren vivir juntos el resto de sus vidas y como que él la ama un montón, ella lo ama un montón y como que me hace muy feliz esa relación pero igual es casi ni importante ese episodio porque además no es lo más importante que pasa en ese capítulo además de los 3 episodios fue el peorcito que vi Jack quiere intercambiar a Henry por alguno de los suyos, por Michael y Walt o por Michael o por Walt o por alguno, quiere tratar de sacar ventaja de este hombre que tiene en la escotilla y para eso se lleva a Kate, me gustó mucho la escena en la que se lleva a Kate que le dice que la quiere a Kate y que se lleva, que ya tiene un arma, que no lo necesita a Sawyer fue como, otra vez, Sawyer te está humillando de vuelta, es como que no puede pasar 5 minutos sin humillarte y me divierte mucho eso, me divierte ver a Sawyer pasándola mal la verdad es que no me molesta que la pase mal, es como que, total Sawyer, sos malo así que está bien que te pasen cosas malas hay un momento bastante lindo entre Jack y Kate en el que ella le pide perdón por haberlo besado y como que él no se arrepiente del beso, es como que no le molesta que la haya besado y como que es bastante lindo eso, yo quiero verlo juntos, no sé si lo notaron desde que arranqué a hacer los recaps de esta serie y al final del episodio están esperando y aparece Michael pum, termina inmediatamente Netflix me dijo que vea el otro episodio así que si Netflix lo dice, lo voy a hacer y vi el otro episodio, nos centramos en los flashbacks de Ana Lucía nos enteramos porque está en Australia que fue a hacerle guardaespaldas al padre de Jack es como que todo el mundo sabe que el padre de Jack quería a Jack, menos Jack que bueno, se enteró igual porque Sawyer se lo dijo antes de irse de la isla pero a ella no le funcionó muy bien va, le funcionó bien porque se dio cuenta que tenía que volver, se dio cuenta que estaba arrepentida de lo que había hecho y bueno, no llegó a volver porque antes se cayó el avión y quedó en la isla el tema es que no va a volver nunca más porque Michael la mató si resulta que Michael estaba de regreso para poder cambiar a este hombre por Walt seguramente, seguramente fue ese el plan que le dijeron vos nos das a Henry y nosotros te damos a Walt o le hicieron creer eso por lo menos y también además de matar a Ana Lucía cosa que tampoco me molesta mucho porque en otros momentos si hubiese matado, no sé, a Harley me hubiese puesto muy mal, me hubiese llorado pero como que no había llegado a entrar en una relación tan cercana con Ana Lucía así que no me molestó mucho o sea, me da pena porque me parece que se estaba como sumando un poquito más al grupo como que ya le tenían un poco más de confianza pero bueno la que pudo pelear un poquito por su vida fue Libby que durante todo el episodio que le sigue estuvo luchando por su vida no pudo salir adelante porque fue como bastante complicado Michael se encargó de meterle bastantes tiros y además la había visto así que era un problema y tenían que morir igual antes de morir Libby dijo Michael así que quizás sospechen en algún momento de eso por ahora no va a ser muy posible porque es Michael y nadie creería que Michael haría eso es como que es imposible así que no creo que duden de eso por lo menos un tiempito más quizás 20 minutos del otro episodio ya se dan cuenta que Michael es un garca y que está haciendo todo para salvar a sus hijos que es algo que ya demostró que haría que es lo único que le importa salvar a su hijo y que si tiene que matar a todo el universo lo va a hacer hablaron un poquito con Henry también del hombre que está a cargo de ellos es como una persona súper grosa y inteligente pero que aparentemente no es muy copada y que si tiene que matar a Henry lo va a hacer tengo muchas ganas de conocer ya el líder de los otros y ya quiero conocer también a los otros porque me gustaría ver contra quien estamos peleando yo supongo que en el final de la tercera temporada ya vamos a tener como a los dos grupos bien enfrentados y vamos a ver bien quien es quien y vamos a conocer como las caras de los enemigos a los cuales tenemos que destruir en el capítulo 21 Echo despierta de sus sueños despierta de este sueño que tiene que le dice que tiene que llevar a Locke al signo de pregunta y como que durante todo el episodio él está tratando de llevarlo a Locke al signo de interrogación y lo llevan y lo encuentran encuentran esta escotilla una nueva escotilla al centro de la isla que aparentemente es una especie de como casa de gran hermano que está gran hermano atrás mirando todo lo que está pasando y básicamente es eso es ver como reaccionan todas las demás escotillas en un video que dejan el chino ese que está en los videos dice que ellos creen que están haciendo un bien a la humanidad y aparentemente eso es mentira así que hay que ver si Locke dice algo de esto y hay que ver si Locke va a seguir apretando el botón yo creo que va a seguir apretando el botón porque aunque sea Eco lo va a hacer así que va a ser bastante complicado pasar por arriba Eco porque es grandote y te va a pegar un par de piñas antes de que puedas decirle no, no aprietes el botón me quedan tres capítulos los veré mañana y subiré el video mañana así que ya el lunes arranco con la tercera temporada me pueden dejar comentarios abajo me pueden seguir en mis redes sociales están acá al costadito y nos vemos la próxima en otro video si quieren se pueden suscribir le pueden dar por favor like al video si les gustó y nada nos vemos en el próximo video chao